Buenas, Luca Manuel Muy lento Escuchame, escuchame Me dijo pizza y me hizo pollo Te voy a mutear si sigues haciendo ASMR Hijo de tu... Me voy a hacer la audio Me voy a hacer la audio Me voy a hacer la audio Me voy a hacer subir este video Y... Relotarlo ¿Vas a recortar lo que de ahora se haga esto? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Me voy a hacer Uy, Buenas Aquí viene el Fight Club de MOVZ MOVZ, ¿no? Voy a editar ese video Voy a poner el MOV MOV Sin de ILO No, ni... PUM ¿Qué, qué pasa? No, Carlos se le mató de un... De un martillazo a otro jugador Ah, Leo, yes Jajaja Y como que ellos se tienen... Mala relación Jajaja Son malos amantes Jajaja Bueno, eh... Como que yo veo que más Leo Díaz Tiene mala relación contigo Jajaja De hecho, me molesta mucho que él se queja Él dice que él siempre acepta a todo el mundo Pero en realidad él es una persona que demás Se queja a todos Que de mucha distancia Que muy pasivo Que mucho arcano Que usa R2 Que usa perforante Que usa mucho luna y así Que está vivo Que no está vivo Que no se muere Que se muere Que usa runas Que no usa runas Que farmea Que no farmea Que es este glifo Que no es el otro glifo Que no es el otro glifo Que está preso Que no está preso Jajaja Jajaja Que es un montón del FC de Yankee El otro día El otro día me dijo Que te ponía a costar la runa, weón Uy Una vez estaba jugando con puras de ojo Y no me estaba yendo tan mal, eh Jajaja El grupo estaba con puras de ojo Y como se había dicho Oye, cámito la crema Jajaja Es normal que te mate el cuerpo Y dije AEPA Y estaba con puras de ojo Que vas Le voy a ir con el puño de Gratia A ver si pueden coger unos dos Voy a grabar esta vez Hacer una buena visión Ahora tengo que ir Estaría muy cagado que al puño de Gratia se le puedan hacer parry A pesar de ser Tiene buen daño, está en D, mira que escala en D, mira que escala en D, tiene 162, más 67, tenía 50 de daño, también, 5 de sangre, 9 habilidad y 7 de fuerza. Matt, Riaz, perdón por no responder, tengo puesta la lanza rifle, también la habilidad y sangre, me gusta bastante el humo de sed, sobre todo la cargada se encaja muy común. Matt, ya se lo voy a mostrar, espérame un segundo. Tengo el pico de la iglesia con gema de perforación, el martillo de la iglesia, con gema de perforación. La espadón de Ludwig, con gema de 27, la rakuyo con gema de 27, más una de escalado, la gema de escalado, con una de 27, y la remolino, con pura gema de 26. Esa build que tiene, es la build que había pensado, mejor tener alguien 40 y fuerza en 50 por la bisales. Yo he hecho 50 a las dos, pero me quedé con poca vida, y no puedo usar todas las armas, pero esa que tiene, es la perfeira que tiene, que puedo usar todas retigando. Si, de hecho, acá se la había jodido, porque quería ocupar la lanza, y no me alcanzaba el martillo. Si, de hecho, me quedé con todo, con tus dentes, ¿no? Eh, no, me faltan, me meten todos con dentes, que es de una compañía. Uy, que buen combo me hizo este wey. Lo tengo con dos radiales de este con dentes, y una... de 26 por ciento. Es una que es ahora nuestro de una esquina de iglesia, porque... Se saca tanto de daño al encargado. Es un rango horrible el de esta porquería cuando le quitas la sangre de la chica. Uy, wey, no le di. Puta idiota, wey, ¿qué hiciste? ¿Qué? Es que te entendí, puta idiota. Bueno, me quedé, ¿de qué? Te entendí, puta idiota, ¿qué hiciste yo? ¿Qué? ¡Nomás me no conecto nada! No necesito nada. Buen, bueno, ahí está. Vay, wey. Pese que iba al parry, pero no, si se vio feo. Perdón, que salco a ti, perdón. Que le clave un balazo y se murió. Vuelvo. Tuvo muy perra la pelea contra este wey. ¡Gracias!